En coordinación con la iniciativa privada, el gobierno de Altamira y el sistema DIF municipal entregaron despensas y paquetes con carne de res a familias de elegidos Ricardo Flores Magón y Francisco Medrano, donde se destacó la gran colaboración y esfuerzo que realizan en esta contingencia, en apoyo de sectores que más lo requieren. La visita de trabajo contó con la participación del personal de la empresa Savi Energía, la jefa idilicia y la titular del DIF local, para llevar a cabo la distribución de los apoyos alimenticios, acciones que se realizan de forma permanente pero se han reforzado en últimos meses. Posteriormente, la alcaldesa, junto a su equipo de trabajo y representantes de la empresa del sector energético, proporcionaron paquetes con productos de canasta básica, además de carne de primera calidad, a los habitantes del ejido Francisco Medrano, a quienes manifestaron para poder hacer frente a esta pandemia, además de reiterar el exhorto para quedarse en casa y cumplir con las medidas establecidas por la Secretaría de Salud en Tamaulipas y evitar la propagación del coronavirus en el municipio. Noticieros Canal 26, Claudia Araiza.